Hola, soy profesor de cocina saludable y terapéutica y te quiero invitar a un taller de cocina medicinal de invierno que haremos el próximo 28 de enero de 2017 en Vintampleni. Podéis encontrar más información en www.vintampleni.cat. En este taller haremos platos y postres sobre todo para reforzar a aquellos órganos que se ven más afectados por la bajada de las temperaturas. Estos son los riñones, la vejiga y el aparato reproductor. Y lavaremos diferentes guisos, estofados, estos platos que se hacen a fuego lento con la olla tapada durante su tiempo para aportar un calor interno y reforzar estos órganos que son tan esenciales para nuestra salud y bienestar y para que nos sintamos vitales, ¿no? Todo será con cereales integrales, ecológicos. También usaremos proteínas vegetales, las deliciosas y muy nutritivas legumbres. Cocinaremos con algas marinas también, que son muy importantes en invierno porque nos ayudan a reforzar y a tonificar y a mineralizar nuestros huesos. Y obviamente que haremos postres también, pero postres que no te hacen daño. Postres sin azúcar, postres sin lácteos, sin gluten, con mucho amor, con mucho cariño y deliciosos. Espero que te encontrarte ahí. Recuerda, 28 de enero de 2017. ¿Dónde? En Guilafranca del Penedés en vintanplemi.ca. ¡Vente!